Casas nuevas en Orlando, en una ubicación extraordinaria, con un gran potencial de crecimiento y revalorización. Acompáñame a este tour de esta casa que yo sé que te va a encantar. Hola, yo soy Marcos Urbina y este modelo que te voy a mostrar el día de hoy es el modelo inferior. 5 habitaciones, 3 y medio baños, más de 2.500 pies cuadrados de construcción en una propiedad que te ofrece. Acabados y materiales de alta calidad. Esto es lo que mis clientes llaman la casa de sus sueños. Quédate hasta el final del video para que puedas disfrutar esta casa. Sígueme. ¡Suscríbete al canal!